Salve María con todos ustedes, queridos hermanos. Hoy tenemos el domingo, que es la fiesta de Cristo Rey, Rey del Universo. Vamos a pedir a la Virgen María para que obtenga del Espíritu Santo luces y gracias para poder hacer esta meditación. Acompáñenme. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo es Rey del Universo. ¿Y de qué forma es Rey? Ustedes saben que en los Evangelios, San Mateo nos cuenta la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, descendiente del Rey David, que vino a ser Rey por causa de San José, Jacob su padre, José el Hijo, y nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de José. También por ese linaje es Rey. La Santísima Virgen María también desciende del Rey David, pues la Santísima Virgen María sería la Reina. Queridos hermanos, estamos con esa magnificencia de Rey. Imagínense ustedes que nosotros conociésemos a una familia espléndida, a una familia importantísima, a una familia que tiene mucha influencia en nuestra sociedad. Nosotros quisiéramos conocerla, para ser parte, para ser amigos de esa familia, para poder participar de esa grandeza de esa familia. Soy amigo de tal. Queridos hermanos, somos hijos de Dios, de la familia divina. Y eso es algo más grandioso y espléndido. Pues el Señor ha conquistado para nosotros el ser hijos de Él y pertenecer a esta familia divina por conquista. Entonces, Jesucristo es Rey de derecho. ¿Por qué? Porque viene del Rey David y de hecho y de conquista porque Él, con su muerte y resurrección, con la batalla contra el enemigo para conquistarnos y hacer con que nuestra alma esté exenta, borrada del pecado original, limpiada de ese pecado, que nos separa de esa familia de gracia, de esa familia divina. Por eso el Señor Jesús es Rey de nuestros corazones. El Rey y centro de nuestros corazones, como el doctor Priñón, lo resalta muchísimo. La Virgen María lo mismo. La Virgen María es nuestra madre, es nuestra reina. Recordemos que el Señor Jesús, en lo alto de la cruz, le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y a la madre le dice, ahí tienes a tu hijo. Pues, queridos hermanos, nosotros somos hijos de la Virgen María porque participamos de esa conquista. La Virgen María también nos conquistó con su amor, con su gracia, con sus súplicas. Queridos hermanos, alegrémonos en este día que es la fiesta de la solemnidad de Cristo Rey, con el cual se encierra el ciclo litúrgico número C, o la letra C, y nos va a abrir las puertas para un nuevo año litúrgico que viene el Adviento, la espera del nacimiento del niño Dios. Queridos hermanos, agradezcamos a la Santísima Virgen María participar de esa vida divina con el estado de gracia. Acompáñenme para rezar. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve María.